Hasta el ángel de la muerte tuvo siempre una razón Pastor y con fueguitos pa' ti Y esa carita de diablita es para mí Esto que esencial no te deja seguir Me ignora pero cuando tocas te tocas por mí Hay quien te coma tan rico como yo Como yo, como yo Y quien te coma tan rico como yo Como yo, como yo Más que explicaciones yo te doy respuesta No hace falta que cierre la puerta